El tema de la exposición Les vamos a enseñar una exposición que creemos que es un poco diferente. Son cuatro puntos fundamentales, pensadlo. Uno, los personajes, el tema, los personajes, la técnica y la composición. En estas escenas que podéis ver aquí hay diferentes momentos de lo que era la vida rural de entonces. Son escenas costumbristas, son momentos atrapados de la vida en los pueblos. En este caso estarían recogiendo patatas, que es lo que parece en el cuadro, y a alguien le da un desmayo. A una de las señoras que están trabajando, tanto calor, tanto trabajo, le da un desmayo. Entonces, está la sorpresa, está también la gente que está un poco cotilleando por detrás. Esta sala está poblada de personajes, ¿no? Y hay un nexo común a todos ellos. A ver, contadme cuál es el personaje que se repite. Es muy fácil, ¿eh? La mujer, ¿no? Efectivamente. Entonces hemos visto que es una exposición que habla del campo, y es una exposición que habla de la mujer. Bueno, como estábamos diciendo, en esta tercera sala vamos a centrarnos un poco en las técnicas. La acuarela, muy bien. El pastel. La témpera. Ole. El boceto es un paso por el que se tiene que tocar todos los pintores en cualquier momento de su obra, porque es el paso inicial. Vamos a ver si sois capaces de localizar a alguien que ha hecho una mujer mayor como Goya. Esto es un cuadro de Goya. Y las técnicas que se utilizan a lo largo de la historia son las mismas. Aunque en el siglo XX ha habido muchos avances y otras técnicas nuevas, pero las clásicas, lo que es la témpera, el óleo, el grabado, se han repetido a lo largo de la historia. Otro de los cuadros, para daros cuenta de la gente que ha utilizado la pintura abstracta. Picasso. Es uno de los más famosos, ¿no? Pues como veis, la mayoría representada de la mujer de Picasso y de este autor que tenemos aquí se parece mucho, ¿no? La pintura no solamente está en los cuadros, la pintura está también en el dibujo, en los cómics, en los álbumes como este. Vale, la composición es cómo quiero poner las cosas dentro del cuadro para que la gente vea algunas cosas o vea otras. ¿Tenéis cuenta en esta sala? Es un poco como el cine, ¿no? Encontramos diferentes tipos de planos. Hay planos cortos, hay planos generales, hay planos detalles, ¿no? El pastor Raúl montaba sus ovejas. Después se acostaba en el prado y escuchaba cómo las ovejas mascaban la hierba. Así pasaban los días, pasaban los días... Gracias. 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 Gracias.